En tanto, la Plaza Arts Pedregal dio a conocer un comunicado en el que explica los hechos. Señaló que gracias a que se aplicaron los protocolos de seguridad, no hubo personas fallecidas, lesionadas o atrapadas. Detalló que están siguiendo un protocolo de revisión en todas las áreas de la plaza, en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública de esta capital. Por su parte, la delegación Álvaro Obregón dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que ya fueron entregados los expedientes de la Plaza Arts a las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, que ya investigan el caso. Entre los documentos se encuentran los de Desarrollo Urbano, Protección Civil y Verificaciones de Obra. Habría que escuchar también lo que pueda decir al respecto la jefa delegacional de Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo, que no ha dicho pues nada todavía al respecto. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.